Turulo, ¿cuántos likes? ¿Cuántos likes? Mirá, como se están llevando, y como que en menos de una semana llegamos a los 700.000 seguidores, que se los agradecemos... Sí. 50.000 likes. A ver, ¿te sé cómo ha sido? ¿Vas a hacer algo ahí? ¿Se te casó algo? ¿Grabando? ¿Vas a hacer el mismo chiste cada día? ¡Ah, para la, para la, para la! Video nuevo, futbolistas parecidos a dibujitos animados. Son videos que suelen traer un poquito de salseo. Pero todos estos parecidos, la mayoría, andan circulando por internet. Lo cual no quiere decir que es solamente mi imaginación. Hay mucha gente que considera que estos son parecidos y de acá salimos. Hay algunos otros que los hice yo. Se vienen portando extremadamente bien con el tema likes. Recuerden que el modo carrera la viene rompiendo y estoy usando aquella ruleta. Bueno, estoy usando la ruleta que ven allá para modo carrera. Una modo carrera que, a partir del próximo video, la ruleta va a ir determinando con qué equipo juego. Si juego con titulares, suplentes, pibes, compro o no compro o... Me gusta. Sí. Bien. Para agregarle un poquitito de picante. Escucho una cosa. A fuego con los likes, suscripciones y campanita. Pero suscripciones y campanita son clave. A ver, Turulo. A ver, Turulo. Turulo, yo sé que no hay nadie parecido al... Pero te juro que es parecido. Te juro que es parecido. Es un futbolista muy conocido. ¿Es medio? No es medio campista. No es medio campista. Yo me río porque... Pero es parecido. ¿Delantero? Defensor. Sergio Ramos. Por el pelo. ¡Vamos! Esta es una de las comparaciones que andaba por internet dando vueltas. Si lo buscan, lo van a comprobar. Yo me reí cuando vi la foto. A ver, obviamente no se... Pero tiene, o sea, parece un poco alto. Tiene un aire ahí y ya... El anterior no era tan parecido como este. Este te juro que cuando lo veas te morís. Pero te morís, eh. Delantero. No. Defensor. Tampoco. Arquero. Noyer. Se me parece a Noyer. Es arquero. Se me parece a Noyer. Es arquero y no respondo más. Noyer. No es Noyer. No respondo más. Noyer. No es Noyer. No es Noyer. ¿Estás seguro? ¿Es boludo el grupo? Sí, boludo. No es Noyer. Si no te digo así. Miralo. Mirá el pelo. Mirá el color del pelo. Mirá esos ojos. Esa nariz. Tasteg. Es europeo, pero no es ni Noyer ni Ter Stegen. Ustedes también vayan participando, además de dejar su like y suscripción, eh. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No te dirás quién? No. No. ¿Cómo que no? Es igual. Te juro que es igual. Ahí. Más o menos se parece, pero ahí. ¿Quién es? Yo veo esto y estoy viendo al futbolista. Mirá, con eso te digo todo. Yo estoy viendo eso y veo al futbolista. ¿Pero quién es? Es un alien de Guerra de las Galaxias. De Star Wars. Este es el más fácil de todos los que vimos. Es el más fácil de todos los que vimos, Rey. Te prometo que estoy más perdido. Esos ojos. Esa boca. Ese pelo por detrás. Escuchame. O sea, ¿es claro esto? A ver. ¿Es medio? Se manejaba en esa zona. Y le gustaba subir. Muy, mucha magia. Es argentino. Me hiciste enojar. A ver, la boca. Pero después los ojos, no. No, es igual. No es. Es igual. Este estoy seguro que la gente fue el que más fácil sacó. De verdad te lo digo. Modric. Sí, Modric. Este es Modric. Este es Modric. Este no me puedo decir. Este es Modric. ¿Por qué Modric? Es igual a Modric. La nariz. Las orejas. La boca. Es igual a Modric. Esos dientes tiene Modric. Así todo. Sí. Esa cara un poquito como. Como. Suárez. Ahora. De ser. De ser Modric pasó a ser Suárez. Suárez. ¿Es más Modric o es Riveri? Es Riveri. ¿Es Riveri? No, es Modric. Por favor, señor Turulo. Acepte cuando pierde, maestro. Usted cuando gana yo me la banco. No digo nada. Pero cuando perdés, perdés. Pelado. Fue pelado. Fue pelado. Es una imagen de otra época. Un jugador que a vos te gusta mucho. Que lo has nombrado en varias oportunidades. Es americano. Y tiene un look muy parecido a esta foto. Muy. Lo he nombrado. Podés preguntar si querés. ¿Es defensor? No es defensor. ¿Medio? Tampoco. ¿Delantero? Sí. Es delantero y es americano. Y tiene un aire. ¿Es de Argentina? No. ¿Frasil? Tampoco. ¿Chile? Es muy del norte de América. Cinco. No, esperá, esperá, esperá. Cuatro. ¿Paraguayo? Tres. No sé. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Dale, tengo algo. Delantero mexicano. Ah, chicharito. Y, pero, mirá, es igual. Sí, pero la foto es de la misma. Bueno, pero te estoy diciendo, ha tenido el pelo de esa forma y es muy parecido. Turulo. Mi chicharito. Esta comparación, se van a cagar de risa ustedes. Esperá, espera, espera. ¿Tenía el pelo así o lo sigue teniendo? Tenía el pelo así. Y esta comparación, el futbolista la subió a su Instagram Stories. Esperá, pero no sé si estoy entre dos. ¿Entre quiénes? No te voy a decir. Eh, a ver. Pero yo soy el que te dice si sí o si no. ¿Por qué sí? Yo no te voy a decir. ¿Entre quiénes? A ver, no te voy a decir. No te voy a decir. Ok. ¿Delantero? Podemos decir que sí. ¿Por la derecha? O sea, por la derecha jugada. Podemos decir que sí. Podemos decir que sí. Me tiene una idea Messi por el pelo. Voy a decir Messi. Voy a decir Messi. Messi no ha tenido... ¿De qué color te dice el pelo? Gris. Messi no ha tenido el pelo gris. ¿No? Lo ha tenido rubiecito. Esperá, porque va... ¿El papel tiene el pelo así? No, pero lo tenía. No, pero no lo tiene así largo con flequillo. No, claro. Te pido producción. Es un jugador que a vos te gusta mucho. En serio. A vos te gusta. ¿Qué boludo que sos? ¡Me vio! Dibala. ¡Se la regalé! ¡Se la regalé! ¡Dibala! ¡Dá, dale! ¡Se la regalé! Dibala compartió en Twitter, en Instagram, mejor dicho. ¿Cuándo? ¿Hace poco? Compartió una historia de esa foto. Esa misma foto compartió. ¿Cuánto? Y hace un tiempito, no sé. Supongo que cuando tenía el pelo le habrán dicho eso. A ver acá. ¡Nos igual! ¿Esta es la foto del jugador? Ah, no, no. Es el dibujo este. ¿Es defensor? Sí. ¿Jugó en China? Creo que no. No, en China no. A ver. Tiene un aire. O sea, la cabeza es muy parecida. ¿Es defensor? Sí. Es pelado. Pelado. Sí. No tiene ojo perro. ¿Juega en la Liga Argentina? No, no. ¿Un aire a pinola? Podría ser, pero no. No, no. Tiene un aire a pinola, es verdad. Tiene un aire a pinola. Juega en Inglaterra. Jugó, mejor dicho, en Inglaterra. Ya no te respondo. ¿Dónde juega? Ahora no estamos en Inglaterra. ¿Dónde juega? No, no te voy a decir. ¿España? No te voy a decir. Ah, Ale. En una liga mucho menor. No, no te voy a decir. ¡Cinco! ¡Vayan arriesgando ustedes también! Cuatro. Tres. Dos. Uno. Iniesta. Iniesta. ¡Compañi! ¡Compañi! No te voy a Compañi. Compañi ahora está jugando en el Underletch, creo. En Bélgica. Está jugando, no sé si en el Underletch. Está jugando en su país. Pero no recuerdo exactamente qué país. Amigos, like, suscripción. Activen la campanita de notificaciones que es muy importante. Yo creo que el Durulo se fue a la mierda con 50.000 likes. Pero si este video tiene 20.000 likes, para mí ya es muchísima buena onda de parte de ustedes. Este es igual. Igual, ¿eh? Este es, pero cuando te digo igual... Delantero. Sí. ¿Delantero centro? Delantero centro. A ver, por el pelo metí un aire al matador Hernández. Metí un... No, no, no. Es un jugador en la actividad. Es un jugador que actualmente se está hablando mucho de él. Delantero centro. Sí. Cabani es igual. Es igual a Cabani. Cabani. No sé, lo sé. Es igual. Es igual, hermano. Este es igual. ¿Es delantero por derecha? ¿Quién sería? No es. ¿A quién pensaste? Por el pelo en Messi. Por lo del rubio. No, no, no. ¿Medio? Sí. Sí. ¿Croata? No sé por qué me lo quiero sacar encima. No estoy... ¿Croata? No, está ahí... A ver, espera. Me quedé sin respuestas. ¿Croata? Sí. ¡Ay, no! Están los dos. ¡Están los dos! ¡Ahí está! ¡Están los dos! ¡Juega! Pará. Esto... No, no, no. No respondo más preguntas. ¡Ese! 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 No, no, no. No respondo más preguntas. Esta comparación, si la googlean, está... Rakitic. Respuesta final. Mirá que no la podés cambiar, ¿eh? ¡Pá! ¡Pero mal! Es que cada tendría que tener un coso así. ¡Apa la la! Este... Tiene un aire para mí. ¿Es jugó de medio centro? Sí. O sea, ¿está actualmente retirado? Sí. Maradona. Muy bien. ¡Es igual! ¡Es igual! ¡Igual! Dos gotas de agua, pero... Falta el último acá, Turulo. Turulo, yo no tengo dudas de que este es uno de los más parecidos del video. Pero de verdad, ¿eh? ¡Delante! Sí. Amigos, cinco... Cuatro... Tres... Dos... Uno... No sé. No sé. Te vas perdido. Es igual. ¿Te quedás caliente? Sí. ¿Te quedás caliente? ¿Te quedás... ¿Es igual o no es igual? Sí. Es igual. Es igual y se queda caliente el Turulo. Y yo me quedo muy happy. Amigos, gracias por haberse pasado por este video. Espero que apoyen a morir con el tema likes. Suscripciones y activa de campanita. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.